Volando, volando, siempre arriba, siempre arriba Tú y yo lucharemos los dos Volando, volando, siempre arriba Siempre arriba, nunca un amigo abandonaremos Juntos podremos romper, unir y ceder Unamos nuestras manos, combatamos al mal que nos persigue No puedo destruir, el mundo puede ser la ruina No lo podemos permitir Luz, juego, destrucción A nuestros enemigos hay que vencer, luchando hasta el final Luz, juego, destrucción La paz en el universo hace la fe Emocer del mundo mejor Agua, venga un poco más alto Ahí, ahí Luz, juego, destrucción La fuerza de la banca morirá No morirá, no, 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 no No morirá, no, 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 no tu scholarship